Las reglas básicas del salto con garrocha son similares a las del salto de altura, pero con algunas diferencias clave. Listón. Nunca se debe subir el listón menos de 5 centímetros, excepto cuando se intente batir un récord. Pérdida. Está permitido que los atletas usen sustancias como magnesio o brea para mejorar el agarre. Nulos. Un salto se considera nulo si el atleta mueve la mano inferior por encima de la superior después de despegar del suelo o si intenta acomodar el listón con la mano para que no caiga. Mira este salto. El salto parece válido, pero el juez lo anula. Se preguntan si habrá colocado el listón con la mano durante el salto, pero no. El listón no ha quedado sobre su soporte. Efectivamente el salto es nulo. El salto es nulo. El salto es nulo.